Oye no voy a llorar porque te has marchado No vale la pena seguir penando por tu ruin falsedad Ay mira, no puedo vivir más esta condena Detrás de ti como un alma en pena Cada vez que te vas Aunque me muera sin ti No te iré a buscar esta vez No, no te vuelvo a seguir Total, ¿para qué? Ay mira Es mejor vivir sin tener amores Que sufrir así tanto sin sabores Por un falso querer Aunque me muera sin ti No te iré a buscar esta vez No, no te vuelvo a seguir Total, ¿para qué? Ay mira Es mejor vivir sin tener amores Que sufrir así tanto sin sabores Por un falso querer Por un falso querer Por un falso querer Yeah Y llegó Luis Castro Te juro que no puedo vivir Sufriendo esta pena Este sufrimiento que llevo por dentro Es el que mi alma envenena Te juro que no puedo vivir Sufriendo esta pena Te entregué todo de mí Y tú me dejaste Pasando noches en vela Te juro que no puedo vivir Sufriendo esta pena Yo te entregué mi corazón Yo te entregué mi corazón Y ahora sigo solo A ti no vuelvo morena ¿Y qué pensaste? ¿Que iba a volver? Yo no Me va Luis Castro Salsa Te juro que no puedo vivir Sufriendo esta pena Sufro esta pena Sufro el dolor Y te arrebato de mi corazón Te juro que no puedo vivir Sufriendo esta pena Tantos insabores por tu falso amor Y sigo mi vida sin ti, mi amor Sopla, Raúl Lagras Sopla, Raúl Lagras Es la pena de amor Que no me deja vivir Este amor me tiene loco Yo no puedo Yo no puedo Paso las noches soñando Se me rompe el corazón Penando por tu cuerpo Parceta ¡Va Lo que no puedo